¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento, ya como ven estamos estrenando oficinas, por aquí nos vamos a estar viendo más seguido en esta locación, y la verdad es que estoy muy contento de este avance. Sin embargo, todavía tenemos algunos problemas del exterior, del ruido, yo sé que en algunas ocasiones van a estar escuchando que va a pasar una moto o un carro, pero deben de entender que estamos trabajando justamente para arreglar este tipo de problemas y darles un mejor contenido audiovisual. Y bien, en este caso vamos a estrenar el lugar con el Motorola One Macro. En concreto vamos a hacer una recopilación de 5 aspectos por los cuales deberías comprar este teléfono. Esta no es una review, simplemente segmentamos y separamos los mejores puntos de este teléfono. El día de hoy los vamos a compartir. El punto número 1 en este caso es la autonomía. Los resultados frente, en este caso a la batería, son bastante buenos. Tenemos en concreto 4000 mAh, y yo no soy un usuario tan exigente, sin embargo sí lo ocupo para redes sociales, alguna que otra aplicación, juegos, y la verdad es que me ha dado un buen resultado al finalizar mi día. Llegarás justamente a conectarlo, y lo mejor de todo, en este caso tenemos carga rápida, la cual ya conocemos de Motorola, que funciona muy bien. El punto número 2 es el rendimiento. Y en este caso encontramos el procesador Helio P70 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Y la verdad es que se mueve muy bien el equipo, además de que viene acompañado con un excelente software, y eso es otro punto. Pero bien, la verdad es que el equipo no te dará una experiencia quizá de una gama alta, pero por el precio mueve muy bien tus aplicaciones, e incluso juegos pesados, tendrás una buena experiencia. Yo soy muy fan de Call of Duty, Asphalt 8, y la verdad es que no he tenido ningún problema con estos juegos, los mueve bastante bien. El cuarto punto son las cámaras, y en este caso encontramos tres. La principal es de 16 megapíxeles, la segunda es para el efecto bokeh, o en este caso retrato, y es de 2 megapíxeles, y la tercera también es de 2 megapíxeles para el modo macro. Y aquí concretamente el modo macro es lo que vamos a destacar, lo que digamos lo diferencia de su competencia, es por eso su nombre, Motorola One Macro, y nos va a permitir detallar todo, o mejor dicho, nos va a permitir ver el detalle de cualquier objeto, o en este caso de algún billete, de alguna textura. Y la verdad es que es una experiencia algo diferente, es un segmento de fotografía también un poco separado a lo que ya estamos acostumbrados, pero si en este caso quisieras probar este nuevo modo, la verdad es que vale mucho la pena, y no vas a perder calidad que es lo mejor. El último punto y más importante, el precio, que concretamente es de $4,200 pesos en mexicanos. La verdad es que es un precio muy interesante por todas las características que nos ofrece este teléfono. Tenemos Android One, tenemos un procesador decente, un diseño en este caso morado, degradado, muy bonito, que la verdad llama muchísimo la atención, y realmente ese teléfono va segmentado para la gama media, o incluso en algunas situaciones de entrada. Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo también el diseño, y es bastante interesante ver cómo Motorola justamente nos trae un portafolio de opciones para la gama media. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este video, fue un poco express, la verdad es que estamos acondicionando todo apenas, pero bueno, les prometo que va a venir mejor contenido, y también muchísimo más rápido, como ya lo comenté, para traerles contenido al momento, al momento. Así que esto ha sido todo por mi parte, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, esto ha sido todo por mi parte, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!